El Centro Único de Capacitación Policíaca, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, es el encargado de la formación de los y las jóvenes civiles que desean y cubren el perfil de ingreso para desempeñarse como policías en la región. Y recibimos a todos aquellos muchachos y muchachas que cubren el perfil de ingreso para ingresar a las corporaciones policíacas, sea esta propiamente dicho seguridad pública en términos generales, procuraduría, en fin. ¿Y qué hacemos con ellos? Con quienes cubren el perfil de ingreso llevamos a cabo la formación inicial mediante un programa de actividades de capacitación académica, actividades físicas, etcétera, con las que se pretende formar precisamente a esos muchachos y muchachas civiles en todos unos policías. Afirma el director de esta institución que la formación de policías no solo depende del desempeño físico, quien también señaló se les prepara académicamente, ya sea en el mismo plantel o a distancia para los policías que prestan su servicio en otros municipios. Inclusive ya estamos requiriendo preparatoria, entonces tenemos la preparatoria o el bachillerato vivalente y esto lo extendemos ya no solamente a esos chicos que van a graduar, sino que ya son policías y a todos los policías que están en el estado. Tenemos, y lo cual me da mucho gusto ya, próximamente por graduarse, los primeros licenciados, ya tenemos licenciatura aquí, precisamente en seguridad y protección ciudadana. Y lo hacemos de dos maneras, aquí en el plantel o bien a distancia, porque están en las diferentes regiones del estado, prestando su servicio como policías, proporcionan seguridad a la ciudadanía y están estudiando. Noticias TBS Chiapas punto com.